de las notas de Ciudad, Cultura y Entretenimiento en Así es Medellín. Gilmar Gómez, muy buenas tardes, hoy nos va a hablar de moda. Adelante, Gil. Un saludo muy especial para ustedes allá en el estudio y por supuesto para nuestros televidentes. Estoy en Inex Moda a poco de una semana de iniciar una de las ferias que más nos gusta en nuestra ciudad, al igual que Colombia Moda, se trata de Colombia Tex, para hablarnos de las novedades y lo que tendrán a partir de la próxima semana, estoy con el director de Mercado de Inex Moda, él es Sebastián Díez, bienvenido. ¿Qué novedades trae este año la feria? Bueno, muy buenas tardes para todos, gracias por la invitación. Para contarles un poco de Colombia Tex de las Américas, una de las ferias más importantes de moda a nivel latinoamericano que tendrá lugar entre el 23 y el 25 de enero del 2018, les quiero contar que tendremos tres ejes principales, uno es la muestra comercial, tendremos aproximadamente 550 expositores colombianos e internacionales exponiendo en la feria y tendremos a Brasil como país invitado. Adicionalmente tendremos el pabellón del conocimiento con charlas de expertos nacionales e internacionales gratuitas para el público, entonces extendemos una invitación para todo el que quiera asistir al teatro metropolitano durante los tres días de feria, recordemos 23 al 25 de enero para que asistan a estas conferencias y tendremos el foro de tendencias dentro de Colombia Tex de las Américas que expondrá las tendencias de moda para primavera verano 2018, recordemos que primavera verano nos habla de este primer semestre del año, es decir, entre enero y julio del 2018 en donde los expositores presentarán los textiles y los insumos asociados a las tendencias de moda de esta temporada. Que después lo veremos ya materializado en esas pasarelas maravillosas en Colombia Moda por allá en el mes de agosto, pero también ustedes tienen una alianza importante este año, Inexmoda y una firma en Nueva York. Así es, acabamos de celebrar un convenio con una firma llamada Fashion Snoops en Nueva York, que es una empresa dedicada a estudiar las tendencias de moda a nivel global para entregarle a los empresarios con anticipación, información de cuáles son las tendencias de moda que vienen, para que los empresarios puedan fabricar sus productos. Entonces, vamos a representar a Fashion Snoops en Colombia y Ecuador ofreciendo esta información, no solamente a los empresarios que hacen prendas de vestir, ni del sector textil confección, sino que vamos a trabajar con otras industrias como la decoración y hogar o la del sector cosmético. Y a propósito, Sebastián, del día del denim, ¿usted ya tiene lista su pinta? Pues quiero recordarle a los televidentes que en la feria celebramos el Denim Day, que es una invitación que le hacemos a todos los asistentes para que utilicen su mejor look en denim. Entonces, para responderte, todavía no la tengo, pero estoy trabajando en eso. Gracias, Sebastián, y no me despido sin recordarles que en la moda, en la música, en el entretenimiento, así es Medellín. Una feliz tarde para todos y a propósito, ¿ustedes ya tienen lista su pinta del denim para la próxima semana? ¡Gracias!